Yo creo que lo más interesante de destacar el personaje es un tipo que le toca vivir en una época y en un momento convulso, una especie de interregno extraño en el que, como el propio personaje dice, en media España está en manos de los sublevados, en la otra media está en manos del gobierno leal, los que están los leales al gobierno, digamos, y que es un tipo que en esas circunstancias en las que en Tetuán no se sabe muy bien quién va a mandar, pues intenta, a pesar de eso, mantener el orden y hacer cumplir las leyes. Intentando, además, ser, creo que por el carácter propio del personaje, que es lo que voy a intentar desarrollar, ser justo. O sea, en una ciudad donde la violencia es obvia, en una época en la que la violencia, pues, es objetiva o objetivamente es obvia, y está ahí y la guerra está en curso, y hay espías y hay militares y hay soldados y hay países extranjeros. En una situación así de complicada, intentar ser justo cuando, como en mi caso, me cruzo con Sira, el personaje de Sira, y ver que detrás de ella hay alguien que es inocente, pura, justa, que apela a la verdad. Bueno, de eso se trata, el personaje está en esa línea, intentando mantener cierto orden moral en una época en que la moral es muy convulsa, está muy convulsionada. Creo que es una de las llaves, creo que todos los personajes que se cruzan con Sira en su época marruecos, le abren una puerta, y Vázquez le abre la primera, seguramente, porque ve en sus ojos y en su mirada que es una tipa sincera, y en vez de ir a por ella, lo que le hace es darle una oportunidad de encontrar el lugar donde vivir y tutelarla, de alguna manera, vigilarla y dejarla crecer. O sea que sí, claro, es condescendiente con ella, porque cree que en ella hay cierta verdad y cierta honestidad. Y repito, en una época tan vulgar y corrupta como esa, eso es un valor, y Vázquez parece ser que lo sabe apreciar. Uno nunca sabe, uno nunca sabe porque yo cuando oigo por primera vez la producción, el proyecto, pienso que estaría bien, pero de repente aparece, de repente, pues como siempre, de repente te llaman, de repente te recibes una llamada y te dicen, oye, tal, te han propuesto esto, te interesa y tal. Es como medio milagroso esto de nuestro oficio, de repente llaman, y a veces de repente llaman para cosas que te apetece hacer. Alguna vez me ha pasado a lo largo de mi carrera que me han llamado para aquello que pensaba, hostia, me gustaría hacer eso, y de repente llaman. Otras veces tienes que llamar tú y no, tampoco te hacen caso, no les interesas, lo que sea. En este caso de repente llaman y pues ya empezamos, ya nos metemos al lío como siempre rápido y corriendo. Y sobre todo rodeados, en este caso, por un equipo que es magnífico, porque piensa que, no sé, televisión basada en una novela ya tiene su mérito, porque cuando menos todo lo que es el paquete ya está escrito, ya los personajes están escritos, tienen un arco, y no hay que improvisar mucho. Y luego el equipo que hay detrás es magnífico, el equipo de vestuario es impresionante, y el de maquillaje lo mismo, y el de decoración. Entonces, claro, uno quiere estar en películas o en series donde el equipo que rodea el proyecto es gente muy buena, como en este caso, gente buenísima, gente que ha hecho un montón de cine y cine bueno. O sea que es una suerte, la verdad es que es una suerte poder estar. Desde luego, es una apuesta seria. Y sí, ambiciosa, no sé si es la palabra, la palabra, sí, ambiciosa, honesta, honestamente ambiciosa, con ganas de hacer algo bueno, bonito, al menos jugársela en ese sentido, ¿sabes? Intentar hacer algo, como un empaque, como que apetezca, darle un plus de calidad, por el vestuario, por la localización, por los actores, etcétera. Me parece una adaptación muy justa, muy buena, muy precisa, y la verdad es que objetivamente tratando muy bien hecha. Complicado, sí, la locura, la velocidad, la rapidez, y además Tetuanti una cosa muy graciosa, que es donde rodamos la primera vez, que la gente se agolpaba, la gente, los ciudadanos, se agolpaban detrás de la línea de seguridad, y todavía miraban con una inocencia el rodaje que me emocionó, porque creo que a nadie le interesa el cine ya, cualquier ciudad importante de Europa alguien ve a rodar a alguien y se la miraban al cine, a no ser que esté Bardem o Nicole Kidman, pero si no, y en cambio aquí había como una congregación de gente que miraban boquiabiertos a los actores disfrazados de personajes, pasando con coches antiguos, había cierta ingenuidad, que la verdad es que me emocionó, porque molaría que el cine volviera a ser eso, como una especie de fuente de imaginación, de ensueño, ese tipo de cosas, que creo que en Occidente se ha olvidado, la gente va a ver el glamour de los actores y esas cosas, pero no se paran ante la ficción, de repente su calle está transformada en una calle de una época, de otra época con coches, y es como un sueño, tío, eso es fantástico. La ficción se hace más creíble, te sientes más a gusto, rodeado de un carro de la época, un citron de la época, como el que lleva el comisario Claudio, y vestido así, es fabuloso, y peinado, o sea, está bien, puede ser otro un rato, un buen rato puede ser otro, sí.